Agradecerle a Mariela porque desde el principio con su historia en este tema y que tanto conoce, lo más importante es ocuparse entre todos de poder abordar temas tan difíciles y que en definitiva es el inicio de un final anunciado y debemos entre todos hacernos cargos, estamos aquí para eso, por eso felicitarte Mariela, agradecerte porque el deporte sea parte hoy de esto, para nosotros es fundamental, sabemos de que uno de los caminos, y hablábamos bien de la prevención, es el deporte, es uno de los tantos caminos, pero así también sin un equipo completo como en esta mesa y el Ministerio de Salud también, entre todos vamos a salir adelante, no hay otra opción, hay que ocuparse de la situación, saber qué está, ocuparse con prevenciones, con abordajes directos a la problemática, como bien decían ustedes, y nosotros desde el ámbito deportivo siempre brindando una herramienta para que el niño transpire la camiseta y se canse en otra cosa, que ponga un ratito su mente en blanco pensando en otra cosa y no ver lo que está tan al alcance de él que es este flagelo, que siempre parece más rápido y más fácil al alcance que otra cosa, es terrible, pero bueno, lo más importante es ocuparnos entre todos, yo estoy feliz de que estemos sentados en esta mesa todos porque soy papá también y pienso que a los que les va a llegar esto sabemos de que el Estado presente es la única forma de poder combatirlo, la prevención por sobre todas las cosas, así que el acompañamiento absoluto, sé que este es el lanzamiento para que la prensa y la gente difunda, que vaya mucha gente y así estoy convencido que la jornada va a estar lleno de profesionales, de gente que quiera capacitarse, aprender y seguramente ese es el camino para que entre todos construyamos una sociedad, como siempre dice nuestro gobernador, una sociedad un poquito mejor y bueno, entre todos lo vamos a lograr siempre juntos, que es lo más importante, así que te felicito, que sean muchas más, vamos a estar siempre acompañando todos para que en definitiva nuestros niños tengan al alcance la posibilidad de crecer en un ámbito mejor de lo que hoy están teniendo.